Estamos en la cuarta edición de Tembiapó, Trabajo de Todos. Es una iniciativa que surge desde Vicegobernación, desde el Ministerio de Cultura, desde la Fundación Barangatú y bueno, estamos acompañando en esta oportunidad, ya hace tres actividades que estamos desde la Dirección de Asuntos Guaraní de la Provincia, acompañando esta gran actividad para que nuestros artesanos de la provincia tengan un ingreso más dentro de sus hogares. Es algo muy importante para estos artesanos, bueno, darle esta oportunidad en estos tiempos de pandemia, porque la situación de hoy se complica al bajar un poco el turismo, pero esta es una oportunidad muy grande que nos está dando el municipio de aquí de Iguazú, así que muy agradecida. Y este es un trabajo que se viene articulando de hace varios meses que lo venimos trabajando, así que hoy contamos con la participación de más de 26 artesanos de la provincia. Están participando artesanos del municipio de San Ignacio, tenemos artesanos del municipio de Gobernador Roca. Bueno, los anfitriones que están acá, bueno, son las personas que son de aquí de Iguazú, así que muchísimas gracias a todos y desde ya están invitados a una próxima feria, bueno, para poder apreciar y comprar las hermosas artesanías de nuestros hermanos guaraníes. Una feria únicamente para ellos y, bueno, próximamente estaremos dando una fecha anual para que Tembiapó tenga una fecha anual en distintos municipios, bueno, específicamente aquí en el municipio de Iguazú. ¡Gracias!